Un equipo técnico de la Dirección de Control de Calidad de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía realizó ayer una inspección del antiguo Hospital de la Caridad, en concreto una investigación geotécnica del estado de la cimentación para la posterior rehabilitación del edificio. Este trabajo determinará las condiciones o singularidades que se puedan encontrar en el subsuelo para realizar los trabajos. El motivo de la visita ha sido un primer contacto de ver las necesidades de equipos y la definición de los trabajos que vamos a realizar. El problema de la cimentación no se reduce exclusivamente a una cuestión puramente resistente o de capacidad portante, sino que se estudian anomalías o singularidades que pueda haber en el suelo que pueden ser interesantes desde el punto de vista arquitectónico o arqueológico o también interesantes desde el punto de vista de la estabilidad del edificio. Las condiciones que se han encontrado en la cimentación del edificio han sido la acumulación de material por los derribos realizados durante siglos desde que se construyó la primera estructura en este suelo. En un primer contacto solamente lo que hemos apreciado es lo que es normal en este tipo de edificios, que son una cantidad de restos sin que aparezca una estructura homogénea de la cimentación, sino que normalmente son producidos por derribos que se van acumulando unos encima de otros y podemos encontrar hasta una profundidad, pues si se han sido cuatro o cinco siglos, pues podemos encontrar aproximadamente un metro por cada siglo casi perfectamente. Este es uno de los primeros pasos para la rehabilitación del antiguo Hospital de la Caridad, uno de los proyectos que el equipo de gobierno considera de gran relevancia para convertir el conjunto en un referente cultural junto con otras estructuras del patrimonio histórico de Coim. Yo creo que va a cambiar la imagen de Coim al exterior cuando esto esté rehabilitado. Va a ser seguramente un centro de referencia en la comarca. Bueno, en la comarca yo creo que en la provincia, porque un edificio de las características del Hospital de la Caridad no se encuentra en el resto de la provincia. No olvidemos de la portada que tenemos con la espadaña, las características del convento que está en forma de L lo que es el patio porticado. Yo creo que va a ser importantísimo que lo podamos poner en funcionamiento cuanto antes.